... Terrible lo que ha sucedido con un joven en San Juan de Miraflores. Su estado ahora es muy delicado tras ser atacado de esta brutal manera. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra con la madre de este muchacho para que nos pueda dar más detalles de lo que ha sucedido. Adelante, Yulisa. Mamá. Claudia Pamela, sí es una situación bastante complicada que ahora está viviendo la familia porque este joven se encuentra entre la vida y la muerte. Aún sigue luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos y él fue apuñalado, según lo que nos han comentado los familiares y también vecinos, por un vecino que vive a dos cuadras de este lugar. La víctima, que ya está identificada como Paul Contreras de la Cruz, estaba en esta esquina junto a un amigo. Justo donde están las rejas, ahí es donde estaba la víctima con su amigo. De pronto, según la madre de la víctima, apareció este sujeto con otra persona, inició una gresca con el amigo de la víctima. Pero la víctima, en su intento de calmar esta situación, pues se mete en esta gresca y finalmente termina siendo apuñalado por este hombre que ha sido identificado como Pedro Silva. Acá me encuentro esta mañana con la señora Ana María de la Cruz, quien está muy preocupada porque no sabe qué hacer en los próximos días, ya que, según lo que nos ha comentado, su hijo tiene que pasar por una operación bastante riesgosa, señora. ¿Cómo está? Sí, señorita. Mi hijo ahorita está con seis de hemoglobina, por lo cual no le pueden todavía intervenir porque él está dañado la tráquea y la vena aorta. Es lo que nos han dicho los médicos. Solamente estamos esperando a que él suba la hemoglobina, baje la inflamación para que lo pueda intervenir. Señora, señora Ana, la señora se está encargando de todo y hay que mencionar que la víctima es padre de dos menores de edad, que él se hacía cargo específicamente de estos dos niños y con toda esta preocupación la señora Ana que está yendo y viniendo del Hospital María Auxiliadora, pues tiene que buscar donantes de sangre. Como ya lo mencionó, el joven tenía seis de hemoglobina y en este estado es imposible operarlo. Por eso los médicos le van a colocar ya en las próximas horas o esta madrugada, me parece que ya le colocaron las plaquetas, señora. Sí, es lo que nos dijeron. Tiene que subir la hemoglobina para que lo puedan intervenir. Ha perdido mucha sangre. ¿Qué tan riesgosa es esta operación, señora? ¿Qué le han dicho los médicos? Es delicada porque es la vena aorta. Nuevamente vamos a recapitular, Claudia Pamela, lo que sucedió exactamente en la calle 4. Esto es la asociación de vivienda La Merced. Sí, y las imágenes seguramente ustedes también están observando donde se ve claramente cuando el joven luego de ser apuñalado pues se pone de pie, camina unos pasos y a la altura donde está esta mototaxi, ahí es donde finalmente se desvanece porque recibió cuatro puñaladas. Ahora, señora, ¿qué se sabe de este sujeto, el agresor? Él, bueno, gracias a que mi hija se puso en contacto con algunos vecinos, supieron dónde estaba y ella pidió el apoyo de la comisaría y capturaron al chico. Ahorita está capturado, pero nos dijeron que probablemente él iba a salir porque estaba con los efectos de la droga y tanta cosa, ¿no? Pero ahorita ya nosotros hemos tenido que contratar un abogado para que nos puedan asesorar bien porque nosotros no sabemos de estas cosas. Ahorita sigue detenido, es en la fiscalía. Según lo que usted nos comentó, este sujeto tenía antecedentes penales. Él estaba en la cárcel, ¿hace cuánto tiempo él salió de la cárcel? Él ha estado preso, la verdad, no me acuerdo, pero creo que es algo de ocho meses que él está libre, sí. La señora también nos comenta, Claudia Pamela, que no es la primera vez que este sujeto ataca a un vecino de esta zona. ¿Hay otro vecino también víctima de este sujeto? Sí, ese mismo día atacó también al amigo, también tiene puñaladas el amigo. Y aparte de eso, un vecino que ya hace un mes, un mes o dos meses atrás, la cuchillaba en la espalda. O sea, él está acostumbrado a andar con cuchillo y atacar a cualquier persona. Yule. En el caso del vecino, ¿cuál es su estado el día de hoy y cómo es que se dio esta agresión también? Igual, así que se ponen a tomar y entre ellos se buscan problemas y ahí fue donde la cuchillo al vecino. Sí, Claudia Pamela. Yulia, ¿qué número podemos ayudar a la señora? ¿Verdad? Hay dos niños que dependían de este hombre que está ahora mismo postrado en el hospital. Sí, es muy importante esta ayuda porque están buscando donadores de sangre y también hay que mencionar que va a pasar por una cirugía bastante riesgosa y se va a necesitar bastante apoyo porque no solamente está viendo la salud de este joven, sino que también ahora tienen que ver la parte legal. ¿Algún número, señora, donde pueden mandar algún tipo de ayuda? A ver, vamos a conversar acá con el otro familiar, ¿sí? Sí, cuñado, sí. Este, número de... Perdón, con apoyo, Yape, 917-756-613. Es Sandra Contreras. Por favor, nuevamente repite el número. 917-756-613. Un apoyo para mi cuñado, la verdad que ahorita usted no vino a muerte. Muy bien, Yulia. Ahorita, desde ayer estamos todos... Nosotros ya hemos cubierto un gasto muy fuerte. Hemos hecho entre los familiares una colecta para que le puedan hacer los exámenes porque sí no cubren, que hay medicinas que no cubren. Y a nuestro gasto ya ha sido bastante. Y nosotros somos situación económica, como se dice, vivimos al día. Bueno, ahí están los números, compañeras. Bien, agradecerte, Yulia, agradecerle a la familia. Pronta recuperación para este hombre, el número va a quedar ahí de contacto para todas aquellas personas que se solidaricen con el caso.